Pero cómo nos preparamos en Bolivia a la espera del fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya. A través de una minuta de comunicación, la Cámara de Diputados recomendó al órgano ejecutivo embanderar las instituciones públicas dentro y fuera del país y que además gestione la misma acción en instituciones privadas, viviendas, vehículos, este 1 de octubre, como parte de la vigilia para escuchar el fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya respecto a la demanda marítima boliviana contra Chile. El 1 de octubre, la CIC de la Haya leerá el fallo sobre la demanda marítima boliviana interpuesta contra Chile en demanda de diálogo para buscar una salida soberana al océano pacífico. La Corte Internacional de Justicia de la Haya entregará el próximo 1 de octubre el fallo sobre la demanda marítima que presentó en la gestión 2013 Bolivia para exigir a Chile negociar una salida soberana al océano pacífico. Para ello, diferentes sectores sociales alistan realizar una vigilia e instruyeron el embanderamiento de las entidades públicas y privadas. Manifestaron además que se encuentran optimistas con el fallo. Bueno, es un día importante, ¿no? Todos estamos esperando, obviamente, que si bien este proceso se ha encaminado a partir de la gestión 2013, una vez presentado esta demanda a la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Entonces creemos que ahí ha sido un avance para nosotros. Porque cuál era el temor, primeramente, de que pueda ser observado, ¿no? Entonces ha sido aceptado. Y el otro paso fundamental es que ya también una vez aceptado, Chile acude a la defensa, asume la defensa, al margen de que inclusive interpela y la Corte Internacional de Justicia los deschaza por amplia mayoría de votos, ¿no? Entonces son triunfos avances. La Corte Internacional de Justicia comunicó a ambos países que existe obligación de negociar un acceso al océano pacífico entre Bolivia y Chile. Por ello, la audiencia tendrá lugar el lunes 1 de octubre de la gestión 2018 en el Palacio de la Paz de la Haya. Bueno, en realidad este es un tema prácticamente patriótico. Lo hemos manifestado siempre. Más allá de que vean que es un tema político, lamentamos esa posición. Porque al final creo que pelear por una salida soberana al mar que nos corresponde, hay que ver desde el lado cuánto le va a beneficiar prácticamente al país en el tema económico, cuánto le va a llegar a beneficiar si tenemos un puerto que vamos a poder importar, exportar. Además, a estas actividades se suma el sector de los choferes, quienes anunciaron movilizaciones para poder escuchar el fallo de la Haya el próximo 1 de octubre, donde además se instalarán pantallas en la Plaza Murillo. Nosotros damos un respaldo total, absoluto, de parte del transporte a esta gestión que está realizando este gobierno, porque todo boliviano creo que tiene el deseo, todo boliviano piensa volver a las costas del mar. En ese afán esperemos que Dios ilumine a las autoridades de la Haya y esperemos también que el hermano país de Chile asuma una responsabilidad, del cual los bolivianos creo que tenemos todo el derecho. Recordemos que el 1 de octubre de la gestión 2018 a las 9 de la mañana hora boliviana en el Palacio de la Paz de la Haya, la Corte Internacional de Justicia hará conocer su sentencia en el caso de obligación de negociar el acceso al Océano Pacífico entre Bolivia y Chile. ¡Gracias!